Estás preparando la primera entrevista. Muy bien, Alex, muchas gracias. Gracias. Es la una de la tarde con nueve minutos. Una de la tarde con nueve minutos. Y mire, vamos a hacer una entrevista ya en segundos con el consejero electoral del INE, Martín Fas Mora. Le he pedido que podamos platicar sobre un tema que me parece que es de mucha relevancia. ¿Qué ha pasado con las candidaturas independientes? Esas candidaturas que no son dentro del marco de los partidos políticos. Ya se pasó el tiempo para presentar esas solicitudes. ¿Quién entró? ¿Cuánto interés hay? ¿Realmente han funcionado o no? Está con nosotros Martín Fas Mora, consejero electoral del INE, a quien saludo. Martín, buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, Martín. Martín, pues la idea es preguntarte qué ha pasado con las candidaturas independientes. ¿Creció o decayó el interés ciudadano por esta opción que es por fuera de los partidos políticos y que en otros países ha sido un factor muy importante de oxigenación, de aireamiento de la vida política con la posibilidad de que haya candidaturas que no pasen por el control de los partidos políticos? ¿Qué ha pasado en este tema, Martín? Pues mira, a nivel federal, que es lo que te podría yo decir con más particularidad, sí bajó respecto del 2018 a este proceso del 2024. Por ejemplo, en el 2018, 87 personas pidieron, intentaron buscar la presidencia a través de una candidatura independiente, aunque solamente al final cumplieron con los requisitos 48 y solo tres alcanzaron, digamos, el registro. Que por cierto, esos tres que alcanzaron el registro no fue por el Instituto Nacional Electoral, sino que fue por el tribunal, que fue el caso del Bronco, que fue el caso de Margarita Zavala y de Armando Ríos Piter. Es decir, estrictamente hablando, ninguno de los dos, ni ella tampoco, alcanzó las firmas necesarias, que representan un 1% del listado nominal. Este año, por ejemplo, solamente 27, es decir, 60 menos solicitaron hacerlo, y hasta el momento solamente 9 lograron reunir los requisitos, contrario a 48 que lo habían logrado en el 2018. Ya veremos de esos 9, cuántos de ellos realmente alcancen este porcentaje del 1%, con esa dispersión geográfica de 17 estados, para saber cuántos finalmente pasan. En cuanto a senadurías, en el 2018, 56 solicitaron, ahora 66, ahí sí subió a 10 más, pero solo 44 lo alcanzaron en el caso del proceso electoral pasado, pero ahora solo 6 son los que están realmente buscando el apoyo, ya veremos cuántos de esos 6 lo logran. Y para diputaciones, en el proceso anterior, 187 solicitaron, 139 sí reunieron los requisitos, pero solo 64 lograron alcanzar el porcentaje requerido. Y en esta ocasión, solo 68, es decir, 120 menos que la vez pasada, y ahora solo 45 son los que están ahorita buscando el apoyo ciudadano, ya veremos cuántos de esos 45 lo alcanzan. Entonces, si bien en senadurías hubo un poquito más, en esta ocasión, notoriamente en el caso de la presidencia y de las diputaciones, hubo una baja de aspirantes. Ellos sin considerar que, bueno, la única candidatura independiente que a nivel federal ha ganado de todas estas es la de Manuel Crutier, en Sinaloa. Es la única que ha, digamos, si lo vemos ya desde la perspectiva de cuánto éxito tuvieron. Depende cuál sea el éxito. A veces el éxito es simplemente alcanzar, aunque sea, ese porcentaje requerido. No hay que olvidar que, para el caso de la presidencia, se requiere el 1% del estado nominal, que vienen siendo, en cifras cerradas, un millón de firmas. Son un poquito menos, 961.405, pero vamos a hablar de cifras redondas, es un millón. Para el caso de las senadurías, es un 2% lo que se requiere del estado nominal de tu estado, y al menos la mitad de los distritos que forman parte de esa senaduría, que tendría que tener al menos un 1%. Eso sí varía mucho de estado en estado, porque los listados nominales son muy diferentes, no es lo mismo el estado de México que Colima. Hay una gran diferencia. Y en el caso, pero en promedio, vamos a decir que el promedio estricto son como 60.000 votos, aunque, por ejemplo, el estado de México requiere 253.981, mientras que Colima, pues son 11.458. Ahí sí hay una gran diferencia. Y en diputaciones necesitas un 2% del listado nominal de tu distrito, y al menos en la mitad de las secciones, que también varía mucho el número de secciones que hay en cada lugar, al menos en la mitad de esas secciones, tener el 1%. En promedio, por decir una cosa, se necesitan unas 3.200 firmas, aunque también varía mucho, ¿no? Hay distritos en donde requieres 4.200, como los máximos, y los mínimos 2.300 aproximadamente. Eso también varía mucho dependiendo del listado. Todo depende del listado nominal. Pero bueno, digamos, del proceso electoral del 2018 ahora, sí es notorio, con excepción de la senaduría, en donde sí hubo más aspirantes que la vez pasada, pero tanto en presidencia como en diputaciones ha habido un porcentaje muy bajo de aspirantes, y también de quienes hayan reunido los requisitos. Ya veremos cuántos de ellos realmente alcanzan estos números, que no son absolutamente nada fáciles. Martín, ustedes en el INE llevan un registro de cómo va el proceso de adquisición de las firmas de apoyo para las candidaturas independientes. Una de ellas llama la atención, que es la de Eduardo Berastegui, aspirando a una candidatura presidencial independiente, pero al menos los números que yo conocí hace días, pues parecía que era poca la afluencia de firmas en lo general, como que no pegó esa figura, Martín. En efecto, Eduardo Berastegui trae aproximadamente un poco más de 35 mil firmas válidas, ha presentado más, pero hay algunas inconsistencias, son pocas, si quieres las inconsistencias, pero trae así como firmas válidas de personas que están en el estado nominal, un poco más de 35 mil. Después estaría Ulises Ruiz, que trae por ahí alrededor de 21 mil, sin embargo ahí trae como unos 15 mil inconsistencias. Exceptuando a ellos dos, de estos nueve, el resto pues la verdad traen cifras muy pequeñas, ¿no? Hay quien trae hasta ceros, ¿no? Una persona trae ceros, otros llegan muy apenas a la centena y varios, ni siquiera dos dígitos. Y en senadurías ocurre un poco algo similar, ¿no? En senadurías, pues hay quizás una excepción, digamos, Carlos Alberto Manso Rodríguez, que tiene unas 20 mil aproximadamente, el resto de los seis, los cinco restantes, porque son seis, como te digo, quienes están ahorita en ese proceso, pues traen cifras inferiores a 200, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de las diputaciones, quien más trae son unos 2.540, aproximadamente, 2.540, pero con algunas inconsistencias, pero por ahí anda, y el resto también andan de esos 45 que están buscando, hay si acaso unos 6 que sobrepasan las mil, las mil firmas. Varía, te digo, según por qué distrito contiendan, cuál número necesitan, ¿no? Pero sí, en términos generales, la captación de apoyos son muy bajos en términos generales. Martín, sé que ustedes aplican lo que el Poder Legislativo define en cuanto a reglamentación, procedimientos, es decir, no es decisión del INE el establecer las reglas para este tipo de candidaturas independientes. Pero te pregunto tu opinión, como conocedor de la vida política nacional y de los procesos electorales, ¿qué sucede? ¿Por qué no hay, habiendo tanto revuelo interno en los partidos políticos, ¿por qué no avanzará la idea de las candidaturas independientes como ha sucedido en otros lugares? Simplemente recuerdo el caso de Chile, donde hubo hace pocos años una gran cantidad de candidaturas independientes que llegaron incluso a una asamblea constituyente. ¿Por qué no y qué se debería de hacer, Martín, para impulsar esas candidaturas independientes? Mira, creo que tiene que ver con la cultura cívica y política del país. No hay que olvidar que, en términos generales, el informe país que realizamos en el 2020, continuidad de un informe previo del 2014, pues nos habla de una ciudadanía de baja intensidad en nuestro país y creo yo que la figura de las candidaturas independientes no ha calado en la cultura política de la ciudadanía en general. En los estados puede variar, en algunos municipios pequeños, donde quizás el número de firmas sea mucho menor, por lo general cada estado establece también algún criterio. Yo creo que hay un arraigo en la cultura política mexicana respecto de los partidos políticos y que las candidaturas independientes no han calado en el ánimo de la ciudadanía. No hay que olvidar que incluso algunas de las candidaturas independientes que más éxito han tenido en términos de que ya sea de que al menos alcanzaron las firmas necesarias para aparecer en la boleta, no necesariamente ganar, pero aún la única que ha ganado, por ejemplo, a nivel federal, que es la de Manuel Cloutier, todos eran personas que, la inmensa mayoría, que habían tenido una vida partidista previa. Es el caso del Bronco, es el caso de Margarita Zavala o de Hernando Ríos Piter, el propio caso de Manuel Cloutier, y que tenían ciertas bases organizativas que creo que el conjunto de la ciudadanía no tiene, y que quizás, exceptuando, te digo, algunos municipios en donde se requieran quizás unas 100, 200 firmas, porque los hay en el país, pues no requieras de una base organizativa que realmente solo los partidos políticos te otorgan, y por lo tanto también creo que las únicas candidaturas independientes que han tenido relativo éxito, ya si no en ganar, sí al menos en obtener el número de firmas requeridas para aparecer en la boleta, que eso ya podría considerarse un éxito, se requiere de una estructura organizativa de la que carece la ciudadanía en su conjunto, y también, me atrevería a decirlo en estos momentos, la sociedad civil, que creo que manifiestamente hay una debilidad de la sociedad civil en su conjunto. Yo atribuiría a esos dos elementos una falta de arraigo de esta figura en la cultura cívica del país, y un profundo arraigo de los partidos políticos, a pesar de quejas pues de quejas o de cosas que hay también en relación a los partidos políticos, o incluso hasta del bajo nivel de confianza que los partidos políticos tienen en todas las encuestas de confianza ciudadana, pero sí hay un arraigo en la cultura política de que es a través de los partidos políticos que se llega a ocupar cargos públicos. Y por otro lado, creo yo también que habría esta debilidad organizativa ciudadana, tanto a título individual como a nivel de sociedad civil, cualquier cosa que se entienda por sociedad civil, por supuesto. Claro. Martín, te agradezco mucho que hayas estado atento para poder platicar de este tema, pero ahora sí que la necesidad de información periodística me lleva también a preguntarte, aunque sea de pasadita, cómo va lo de estar solicitando junto con cinco consejeros más, son seis, que haya una nueva sesión en el INE para tocar este tema de la paridad preferente para mujeres en las gubernaturas. Ya les contestaron, va a ver cómo puede desahogarse ese tema. Sí, va a ver. Es muy claro que el día de ayer en esta sesión, pues un poco accidentada, vamos a llamarle de esa forma, había una clara mayoría de diez consejerías a favor del criterio de que de las nueve gubernaturas en disputa, los partidos políticos deban registrar a cinco mujeres y a cuatro hombres. Habíamos diez consejerías claramente decantadas por esa opción, solo había una consejería, el consejero Espadas, que abiertamente señaló que no estaba a favor del acuerdo. El punto es que la parte argumentativa, habíamos un grupo de consejerías que no estábamos de acuerdo con la argumentación que llevaba a la conclusión y por lo tanto proponíamos mediante un engrose, una arrenda, que se hiciera otro tipo de argumentación, de tal forma que hay una mayoría clara al interior del consejo para que el criterio de cinco mujeres y cuatro hombres sea lo que deban hacer. Sin embargo, ahí creo que hubo una, pues entre una conclusión y una conducción no muy adecuada porque de hecho, pues la verdad es que desde mi punto de vista se debió de haber votado cuatro elementos que se habían excluido de la votación en lo general. Pero bueno, el punto es que se dio por terminada la sesión sin dar oportunidad a votar esos criterios que eran justamente los criterios donde había una coincidencia amplia diez a uno y ya es seguro que ese sea el criterio que prevalezca. Hemos solicitado que se convoque a una sesión urgente para resolver el tema que yo creo que realizaremos en los próximos días. A partir de esta solicitud la presidencia tiene 48 horas para convocar, no para realizar la sesión, sino 48 horas. Entonces estamos viendo un asunto de agendas que son complicadas las agendas de las consejerías, pero en los primeros días de la próxima semana, a más tardar, se realizará esta sesión en la que yo, no porque sea yo profeta ni mucho menos o adivino, pero es claro que hay una mayoría de diez consejerías que estamos a favor de que en las nueve gubernaturas los partidos postulen a cinco mujeres y a cuatro hombres para ir avanzando en el tema de la paridad. Bien, Martín, ¿puede alegarse que la votación que se realizó constituye ya un caso cerrado, una cosa juzgada y que jurídicamente no puedan revertir esa votación? No, 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 en forma alguna, o sea, es decir, sube otro proyecto, lo más probable es que el proyecto que suba venga con esas argumentaciones que ayer no se alcanzaron a votar y bueno, probablemente haya una votación diferenciada respecto de los argumentos, pero no del criterio, no del criterio de que sean cinco mujeres y cuatro hombres. No, no hay forma en que se diga esto ya está agotado y no se puede. No, no. Martín, en el dictamen que puede salir adelante en la próxima sesión, ¿te insiste en el punto de que esas candidaturas para mujeres sean donde los partidos tengan una alta competitividad? Es decir, que no sean de relleno. ¿Se mantiene eso? Sí, aunque es un poco más genérica, nada, lo que se establece realmente nada más es que no se pongan las candidaturas de un solo género en los de menos competitividad. O sea, no están obligados a ponerlos necesariamente en la más alta competitividad. Es decir, los partidos van a tener libertad de decir en dónde van mujeres y la única restricción que van a tener es que no se pueden colocar a las candidaturas de un género en los de más baja competitividad. No es tan no es tan restrictivo. Realmente ellos pueden pueden hacer un vamos a decirlo así aunque la palabra pueda sonar fea tienen juego pues dicho tanto en decir en qué entidades van a ser las candidaturas de mujeres y tienen juego pues para que en algunos sean de alta competitividad en otras de otra competitividad media o baja pero lo que no pueden hacer es colocar a un género en la baja competitividad. Eso sí. Es la única restricción. No es tampoco una restricción digamos no le estamos diciendo de otra forma sería decirles ya pon en tal lugar a esta persona y no tienen tienen un nivel de de sí de discrecionalidad dicho de esa forma con esos límites de que sean cinco mujeres y de que no se coloquen en las de baja competitividad en los de un género entonces tienen amplitud a pesar de las resistencias porque pues otra cosa que fue notoria el día de ayer pues es que a los partidos no les no les gusta la idea. Sí. Martín como siempre muchas gracias por tu amabilidad digo en presencia del propio Martín Fass porque luego aquí en el chat hay comentarios diversos que Martín Fass viene de una lucha social desde la sociedad civil y además es un consejero que él sí se bajó originalmente sus propios ingresos desde el principio así es que Martín Fass muchas gracias seguimos en contacto hasta luego gracias bien viernes 20 de octubre estamos aquí con esta información y mire vamos de inmediato